Put that bitch down Conocido por todos, como Isco Nació en el año 92 en Arroyo de la Miel, Málaga Debutó con el Valencia Pasó por el Málaga Y su actual club, el Real Madrid Posición, centrocampista, media punta Vamos a decir, dorsal en la selección española El número 22 Y vaya golazo Parte Isco, mórbido Vantage de la España Con un gran gol de Isco En el 30º minuto Bueno, vaya Tarro, vaya golazo de Isco Además, si os dais cuenta, bueno Espero vuestro like ahí, ¿vale? Más que nada, porque si os fijáis La colocación de los jugadores, Jordi Alba Por detrás, Iniesta como primer lanzador Isco como segundo lanzador Bueno, esa colocación ahí Que me costó un poquito, la verdad Y bueno, pues ahí estaba el golazo de Isco Este golazo tremendo de falta Que iba a ser el primero El primero de los tres que metería España 3-0 acabó el partido Pero es que Isco Volvió a hacer de las suyas Iniesta le deja un balón en la frontal Isco Hace un recorte Que cruza el balón con su pierna izquierda Fantásticamente bien Donde el portero rival No puede hacer nada El portero, que recordamos que es bufón Y bueno, pues aquí lo tenéis recreado Bueno, bueno, bueno Vaya artista, vaya artista Este era el segundo El segundo gol de Isco Como digo, el partido termina 3-0 para España Dejareis vuestro like, vale Os voy a dejar al final del vídeo Los dos goles seguidos recreados Yo me voy despidiendo ya Espero que os haya gustado Espero que apoyéis esta serie, vale La recreación de goles Esta semana Bueno, pues tercera jornada de Liga Y ya veremos A ver quién es el artista, ¿no? El artista que mete el golazo de la jornada Y yo pues intentaré recrearlo Como siempre, lo más bien posible Un saludo chavales Chao, 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 chao Un saludo Un saludo Gol de la vista La chiusura è stata di Darnian Iniesta verso Isco Può tentare la confusione Si allarga sul sinistro Isco E sono due Doppietta di Isco E conferma doti da fenomeno Segna il numero 22 Italia è sotto il due reti Alla quarantesima del primo tempo Quieres aprender tutoriales por la red? GG Entra al canal del REM Hay quien se divierte cuando gana Yo prefiero Yoka Bonito Recate y tiro por la escuadra Boom! Remembering the goal Por streaming sigo el FIFA Ren garantiza risa y diversión ¿Qué esperas? Jugadas ensayadas Continua la saga Mejor que ayer peores que mañana